El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dio a conocer que se continúa la demarcación en el Cerro de la Muerte, sector de división, en un tramo de tres kilómetros de carretera que había sido recarpeteado recientemente, por lo que las autoridades solicitan prudencia a respetar señalamiento e instrucciones del personal. Se están haciendo cierres parciales por lo que las personas deben esperar un máximo entre 15 y 20 minutos. Este proyecto tiene una inversión de 400 millones de colones, contando el perfilado, recarpeteo, demarcación y captaluces. En la zona se utiliza pintura termoplástica con mayor vida útil que la solvente e ideal para estos climas lluviosos y húmedos.